Somos un grupo de amigos que quieren tener en la vida. Escribimos esta carta porque queremos que visitéis nuestro hermoso planeta. Queremos sobre un poco más sobre los extraterrestres. Os invitamos a venir a nuestro planeta. Con esta carta queremos invitaros a venir a nuestro planeta. Hola extraterrestres, somos un grupo de niños que queremos veros. Y sabes, saber cómo somos los niños y niñas del grupo de amigos que queremos veros. Buenos días, somos seres humanos y hablamos del hombre de la humanidad. Queremos invitaros a conocer nuestro planeta. Buenos días, queridos extraterrestres. Somos seres humanos. Escribimos esta carta para invitarlos a nuestro planeta. Queremos contaros que tenemos cosas muy interesantes. Te invitamos a nuestro planeta para que nos conozcáis. Sobre todo nuestra gastronomía. Jamón ibérico, pizza, hamburguesa, paella, tortilla, tortilla, pizza, macarones, hamburguesa. La comida típica de aquí es la mexicana, paella, choco, 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 en este planeta. Piña, mango, mango, coco, manzana y hay filetes. Aquí tenemos una comida muy rica. Pizza, hamburguesa, patatas, fritas, tortilla de patatas, chocolate, etc. En comidas muy conocidas como la tortilla de patatas, el vino, el jamón y el queso. También tenemos el arroz mejor que los demás. Nosotros comemos macacines y tenemos comida de todos los países. Hay diferentes culturas del país. Tenemos una comida espectacular, sobre todo en España. El mar, el río, etc. Tenemos playas con aguas cristalinas, montañas, ríos y animales. Venid aquí a contaros cosas sobre vuestro planeta. También podréis visitar de nuestras claves. También hay muchos animales como caballos, pibes, leones, leones, yeguas, jirafas, perros, ratos y muchos más. Hay parques naturales con animales. Parque de atracciones, buenas comidas, cines, dos, para ver los animales, museos de diferentes tipos, gente agradable, etc. También hay lenguas nuevas, francés, español, inglés, etc. También podéis hacer distintas actividades donde se practican diferentes rústicas, rutas por la montaña, escalada, natación, ciclismo, gimnasia, ballet, ballet, volleyball, también está Madrid. Si venís, os invitaremos a las cosas más alucinantes de la Tierra, como los hay fichos de Nueva York, un museo de atracciones. Reina Sofía y la Puerta del Sur. En las casas, nosotros tenemos casas, sobre todo hay muchos sitios de ocio, como parques de atracciones, parques acuáticos. Aquí hay casas con habitaciones, wifi gratis, piscina, jacuzzi, sala de videojuegos en la esquina de la casa. Hay hoteles con piscinas, campos de piscina, centros comerciales, artesús, nazicas, ambil, harina y dos amigos. Hoy en la ciudad, colecciones, fábricas, ciudades, deportivos, tiendas, gimnasios, playas, museos. Hay muchísimas especies y muchas cosas. A cambio, le daremos un hotel de lujo con piscina, comida y todo lo que queráis dentro. Tenemos parques de atracciones. También es el monumento, la Plaza del Sol, la Puerta del Palabra, la Torre Eiffel, la Torre de Pisa. Queridos extraterrestres, queremos que vengáis a ayudarnos a que se termine el calentamiento global. ¿Están contaminando vuestro entorno? Veniros y ayudarnos a comprender el medio ambiente porque nuestro mundo está muy contaminado. ¿Qué hacéis en vuestro planeta? Venir a visitarnos cuando queráis. Un saludo a los humanos. Esperamos vuestra respuesta lo antes posible. Necesitamos vuestra ayuda. Un saludo desde nuestro planeta Tierra. Nos gustaría veros, pero también queremos ir a veros. ¿Nos podéis visitar alguna vez? ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre? ¿Qué tal si este verano venís a vernos y el siguiente vamos nosotros? Marcianos, deberíais venir más a medirnos y conocernos más de cerca. Os queremos preguntar de qué planeta sois y si queréis venir a la Tierra. Espero que nos visite en el plan que... Queremos aprender cosas de vosotros, por ejemplo, el idioma, vuestras costumbres, vuestra vestimenta, el color de la piel, etc. ¿Qué es lo que hacéis ahora que os estáis invitados sobre vosotros? ¿Tenéis más cosas? Aquí en la Tierra hay muchas cosas. Espero que leáis la carta. Un saludo. Adiós. Esperamos que vengáis y que disfrutéis. Abrazos. Marcianos, venid por favor, que los humanos queremos correros. Os invitamos a nuestra Tierra para que os lo paséis genial. Adiós. Os esperamos. Adiós. Os mandamos muchos besos y esperemos que vengáis pronto. Adiós. 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 Adiós.